Del 2009 a la fecha, la deuda pública de León se ha cuadruplicado. Actualmente el pasivo del municipio es de 1.405.417.000 pesos, cifra que lo ubica como la quinta ciudad más endeudada del país, según reportó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al segundo trimestre de este año. De acuerdo a información del Gobierno Municipal, la administración de Ricardo Sheffield inició con una deuda de 331.090.000 pesos. Sin embargo, cuando concluyó la gestión del exalcalde panista, la cifra superaba los 994 millones de pesos. Triplicó la deuda del municipio. Poco más de un año después de que Bárbara Botellos rendiera protesta como presidenta municipal de León, el Gobierno contrajo una nueva deuda. En noviembre de 2013, la periodista presentó una solicitud de deuda al Congreso del Estado por 1.227 millones de pesos. En diciembre, los diputados locales aprobaron por unanimidad que el municipio contratara una deuda solo por 540 millones de pesos con banobras. De este monto, 440 millones están destinados para la ejecución de la tercera y cuarta etapa del sistema integrado de transporte, mismo que es concesionado a empresarios transportistas que obtendrán un beneficio directo de dicha inversión. Los 100 millones restantes fueron autorizados para pavimentaciones. Con lo anterior, León registra un endeudamiento superior a los 1.405 millones de pesos, es decir, 41% más que la deuda que dejó la anterior administración panista. Si el Congreso local hubiera aprobado el monto que solicitó el Gobierno municipal, León sería hoy el tercer municipio más endeudado de México con un pasivo de más de 2.200 millones de pesos, ubicándose solo por debajo de Tijuana y Guadalajara, zona franca. ¡Gracias!